... Otra de las consecuencias de la paralización de actividades de los municipios es la relacionada con la renovación de permisos para conducir, así como el pago de infracciones cursadas por carabineros, las que no han podido ser canceladas. Situación que está afectando a particulares como a quienes han hecho de la conducción su medio de subsistencia. Sí, bueno, efectivamente una situación muy puntual que afecta a todas las municipalidades a lo largo del país y lógicamente que esta situación afecta a las diferentes personas que viven en la comuna y a raíz de esto han surgido varias inquietudes de parte de la comunidad. Hemos realizado durante toda esta semana una serie de reuniones, tanto con gremios de los colectivos, como gente que ha venido justamente a plantearme el tema que usted me consulta y nosotros puntualmente yo he impartido instrucciones a todos los carabineros que dependen de mí, de la Quinta Comisaría de Carabineros San Javier, en el sentido de efectuar una labor educativa. Es decir, cualquier persona que se encuentre con una fecha de control vencida, hasta no se dé solución a la municipalidad, los carabineros le están haciendo una labor educativa respecto a esto para que puedan continuar laburando. Así también estas personas que mantienen una boleta de citación por parte de carabineros que ya se encuentren con la fecha de control vencida, también nosotros estamos manteniendo la misma posición y este tema también nosotros en su oportunidad, yo personalmente lo conversé con el juez de policía local y él, una vez que termine este paro, cuando las personas concurran al tribunal, él va a tomar carta en el asunto respecto a la situación que le afecta a cada persona en términos individuales. Sin embargo, la comprensión de la situación que está afectando a numerosas personas que se han visto afectadas por esta movilización que ya pasa de los 21 días, no se debe entender como permisividad por parte de la autoridad policial. No, en estos casos es totalmente distinto, el procedimiento, ya estamos hablando de un delito, la persona que conduce en esta duridad, el procedimiento se adopta y la cuenta va a la fiscalía local de acá de San Javier, así que el resto de los procedimientos se están adoptando como lo dice la ley, solamente la ley de tránsito en este caso nos permite, a nosotros nos faculta ejercer esta labor educativa, así que en ese sentido nosotros estamos aplicando la norma. Peso a lo anterior, si usted se encuentra con sus documentos ofensivos, si le es posible, evite conducir para evitar mayores complicaciones. Gracias por ver el video.